Vamos con un cuentito corto, clic-clac, el sonajero de Neil Gaiman. ¿Me contarás un cuento antes de ponerme a dormir? ¿De verdad necesitas que te ponga yo a dormir? Le pregunté al niño. Se lo pensó un momento y entonces adoptó un gesto muy serio y dijo, sí, creo que sí. Es porque he acabado los deberes y ya es hora de que me vaya a la cama y tengo un poco de miedo. No mucho, solo un poco, pero es una casa muy grande y muchas veces las luces no funcionan y está un poco oscuro. Alargué la mano y le revolví el pelo. Tienes razón, dije, es una casa muy grande y vieja. El niño asentió. Estábamos en la cocina donde había luz y se estaba calientito. Dejé la revista sobre la mesa de la cocina. ¿Qué clase de cuento quieres que te cuente? Bueno, dijo, cabilando, creo que mejor que sea de los que no dan demasiado miedo porque entonces cuando me meta en la cama estaré todo el rato pensando en monstruos. Pero si no da un poco de miedo, no me interesará. Y tú inventas historias de miedo, ¿verdad? Sé que ella dice que te dedicas a eso. Es una exagerada. Es cierto que escribo cuentos, pero todavía no me han publicado nada y escribo cuentos de muchos tipos. ¿Pero escribes historias de miedo? Sí. El niño me miró desde las sombras que rodeaban la puerta donde guardaba. ¿Conoces alguna historia sobre clic-clac el sonajero? Creo que no. Son las mejores. ¿Te las cuentan en el colegio? El niño se encogió de hombro. A veces. ¿Cómo son las historias de clic-clac el sonajero? Era un niño inteligente y no le impresionó la ignorancia del novio de su hermana. Se le notaba en la cara. ¿Las conoce todo el mundo? Yo no, dije esforzándome por no sonreír. Me miró como si estuviera intentando decir si estaba tomándole el pelo. Dijo, creo que quizá deberías llevarme a mi habitación y entonces puedes contarme un cuento antes de que me vaya a dormir. Pero quizá no debería ser una historia de miedo porque ya estará en mi habitación y allí también está un poco oscuro. Le pregunté, ¿debería dejarle una nota a tu hermana diciéndole dónde estamos? Si quieres, pero la oirás llegar. La puerta principal hace mucho ruido al cerrarse. Abandonamos la cocina cálida y acogedora y salimos al pasillo de aquella casa tan grande que estaba frío, oscuro y barrido por la corriente. Accioné el interruptor, pero el pasillo siguió a oscuras. La bombilla está fundida, dijo el niño. Siempre pasa lo mismo. Nuestros ojos se acostumbraron a las sombras. Casi había luna llena y por las altas ventanas de la escalera se colaban los rayos blanqueazules que iluminaban el pasillo. No pasa nada, dije. Ya, contestó el niño con sobriedad. Me alegro mucho de que estés aquí. Ahora, no parecía tan precoz. Me cogió de la mano y se agarró a mis dedos con comodidad y confianza como si me conociera de toda la vida. Me sentí responsable y adulto. No sabía si lo que sentía por su hermana, que era mi novia, era amor. Todavía no, pero me gustaba que el niño me trataba como si fuera de la familia. Me sentía como su hermano mayor y era más alto que él. Y si en aquella casa había algo inquietante, no lo habría admitido ni por todo el oro del mundo. Los escalones crujieron bajo la alfombra deudastada. Los clic-clac son los mejores monstruos del mundo, dijo el niño. ¿Salen por la televisión? Creo que no. No creo que nadie sepa de dónde vienen. ¿Suelen venir de la oscuridad? ¿Un buen sitio por un monstruo? Sí. Recorrimos el pasillo del piso superior a oscuro, desplazándonos de un claro de luz de luna al siguiente. La verdad es que la casa era realmente grande. Me habría gustado tener una linterna. Vienen de la oscuridad, dijo el niño cogido de mi mano. Creo que es probable que estén hechos de oscuridad y aparecen cuando no estás prestando atención. Entonces es cuando entran y entonces se te llevan a sus, no son nidos, como es esa palabra que es como nido, pero es otra cosa, casa. No, no es una casa, mandriguera. Guardó silencio y entonces dijo, sí, creo que es eso, mandriguera. Me apretó la mano, nos detuvimos. Vale, así que cogen a las personas distraídas y se las llevan a sus mandrigueras. ¿Y qué hacen entonces estos monstruos? ¿Te chupan toda la sangre como los vampiros? Él resopló. Los vampiros no te chupan toda la sangre, solo beben un poco, lo justo para seguir con vida. Y bueno, ya sabes, para poder volar y eso, los clic-clac dan mucho más miedo que los vampiros. A mí no me asustan los vampiros, le dije. A mí tampoco, a mí tampoco me dan miedo los vampiros. ¿Quieres saber lo que hacen los clic-clac? Se te beben, dijo el niño. ¿Como una Coca-Cola? La Coca-Cola es mala para la salud, dijo el niño. Si metes un diente dentro de una Coca-Cola, a la mañana siguiente se habrá disuelto. Así de mala es la Coca-Cola y por eso tienes que lavarte los dientes cada noche. Yo había oído la historia de la Coca-Cola cuando era niño y de adulto me habían dicho que no era verdad, pero estaba convencido de que una mentira que promovía la higiene dental era una buena mentira y lo dejé pasar. Los clic-clac se te beben, dijo el niño. Primero te muerden y entonces tú te deshaces por dentro. Toda la carne y el cerebro y todo tu cuerpo, excepto los huesos y la piel, se convierten en una masa húmeda y pastosa y entonces el clic-clac la succiona por los agujeros donde antes tenían los ojos. Eso es asqueroso, le dije. ¿Te lo has inventado tú? Habíamos llegado al último tramo de escaleras de aquella casa tan grande. No, no me puedo creer que los niños os inventéis esas cosas. No me has preguntado por el zonaquero, me dijo. Es verdad, ¿qué es el zonaquero? Bueno, dijo con sensatez y seriedad, con una voz diminuta que razonaba en la penumbra cuando ya te ha reducido a huesos y piel, te cuelga de un gancho y tu esqueleto repica agitado por el viento. ¿Y cómo son esos clic-clac? Nada más hacer la pregunta me dieron ganas de retirarla y no haberla formulado. Pensé, son como arañas gigantescas, como las que había en la ducha esta mañana. Me dan miedo las arañas. Me sentí aliviado cuando el niño dijo, son como menos te lo esperas, como algo. A lo que no prestas atención. Estábamos subiendo unos escalones de madera. Me agarré a la barandilla de mi izquierda y le cogí la mano con la derecha mientras él avanzaba a mi lado. Allí arriba olía polvo y madera vieja. La luz de la luna era tenue, pero el niño caminaba con seguridad. ¿Ya sabes qué historia vas a contarme cuando me vaya a dormir? Preguntó. Ya te he dicho que no tiene por qué ser de miedo. La verdad es que no. ¿Volvías a hablarme de esta tarde? ¿Qué has hecho? No sé si eso te parecerá una buena historia. Mi novia acaba de trasladarse a una casa nueva en las afueras de la ciudad. La heredó de una tía o de algún pariente. Es una casa muy grande y muy vieja. Hoy pasaré mi primera noche con ella. Por eso llego esperando una hora o así a que vuelva con sus compañeras del piso y traiga el vino y la comida italiana. ¿Lo ves? Dijo el niño. Ahí se va de nuevo a esa diversión precoz. Pero todos los niños se ponen insoportables a ratos cuando creen que saben algo que tú ignoras. Supongo que es bueno para ellos. Dios, sabes todo eso, pero no piensas. Te limitas a dejar que tu cerebro llene los agujeros. Abrió la puerta del desbando. Estaba completamente oscuro, pero la puerta abierta movió el aire y oí algo que se agitaba mecido por la brisa como una bolsa delgada llena de huesos secos. Clic, clac. Clic, clac. Algo así. Me habría apartado si hubiera podido, pero unos dedos pequeños y firmes tiraron de mí hacia adelante y me hicieron entrar implacables en la oscuridad. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac. Clic, clac.